¿Será este el verdadero motivo por el que no regresan a Tomás Serón de Israel? Esto lo publicó el New York Times, lo están retomando prácticamente todos los medios mexicanos. Dicen que Tomás Serón no va a ser extraditado o no quieren que sea extraditado porque México hizo señalamientos sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina en las semanas anteriores, recordarán ustedes todo lo que pasó. Suena a algo que si no se tratara de Israel sería descabellado, pero es Israel, son capaces de esto y demás. Ante la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas, Israel actúa con lentitud en el caso de Tomás Serón, quien estuvo a cargo del caso Ayotzinapa, como un castigo a México por el apoyo a las indagatorias de la ONU sobre posibles crímenes de guerra de Israel contra los palestinos. Según lo que dice el New York Times, de acuerdo con este diario, un alto funcionario israelí señaló, en condición de anonimato, que Israel tampoco ha tomado medidas sobre la solicitud de asilo de Serón, quien dirigía a la agencia de investigación criminal de la extinta Procuraduría General de la República. Se preguntaba el funcionario israelí, ¿para qué habríamos de ayudar a México? Dijo el funcionario al New York Times. Añadió que la solicitud de asilo de Serón, quien se refugió en Israel después de que México lo señalara por irregularidades en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, podría estar justificada y se evalúa. Cabe señalar que a Serón se le acusa de tortura, desaparición forzada y malversación y vive en Israel desde septiembre de 2019 y al vencer su visa en diciembre de ese año solicitó asilo. Israel no tiene tratado de extradición con México. En enero, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que lo que hay es un acuerdo de cooperación jurídica y de asistencia derivado de acuerdos internacionales que ambos países hemos firmado, particularmente porque en este caso hay una acusación fundada y motivada que ya se hizo del conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos en ese orden que van en contra de los derechos humanos. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, pero como Israel junto con Estados Unidos son los países con más violaciones a los derechos humanos que existen, pues para ellos probablemente lo que pasó en Ayotzinapa sea algo normal, es algo común. Algunos funcionarios del país de Oriente Medio atribuyeron el retraso en la evaluación de la solicitud de extradición a la gran cantidad de pedidos de asilo que recibe Israel, pero uno de ellos insistió en que tendría que ver con la actuación de México en foros como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que apoyó las resoluciones para investigar las muertes de manifestantes palestinos a manos de Israel en 2018 y la muerte de civiles en Gaza durante el conflicto de Hamas en mayo pasado. La lentitud con la que ha reaccionado Israel en el caso de Zerón, explicó, sería parte de la diplomacia de Toma y Dhaka, que inició el hoy primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por la cual se penaliza diplomáticamente a los países que se oponen a las políticas israelíes. Pues si se tratara de otro país, esto podría ser descabellado, repito, pero se trata de Israel, pueden hacerlo. Y me parece que tiene un poco de lógica lo que está pasando y me hace recordar que hay otro mexicano, Andrés Roemer, que está tratando de ser detenido, extraditado a México por este asunto de los abusos que cometió en México contra mujeres y a lo mejor es por eso que tampoco regresa, porque él también hizo exactamente lo mismo que Zerón. ¡Qué fuerte! Esta es una información interesante, esto es para que se den cuenta qué es Israel, lo que representa a Israel. Y bueno, recordarles que México tiene muchos acuerdos comerciales de compra de armas con Israel. Así es que si la política exterior de México fuera congruente y se tratara de un asunto como este, por el que no están acelerando el proceso de extradición de este delincuente y del otro, pues México debería cancelar todos esos convenios. De hecho, no sé si todavía en este sexenio, pero en sexenios anteriores incluso se pagaba por entrenamiento para las policías mexicanas, a agentes de ese país, para que fueran a nuestro a enseñarles cómo torturar. Es fuerte, es una información bastante, bastante fuerte. ¿Por qué habríamos de ayudar a México? Interesante. Esto es Israel, ¿eh? Esto. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.